Eventos Zonko y Raikou Desde la tierra Procer a Zangaro Y llegó, llegó a tu pasión Ruzcaya En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, vivo Y esto se baila así Cinturita, calerita, cinturita, calerita, cinturita, calerita Y vamos a bailar, vamos a gozar Porque se marchó, no la entiendo Si ella me decía, te quiero amor Cuanto más te quise, más te alejaste Hoy subiendo estoy, por tu partida Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Esta es tu creación Ay cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Y el pasito de ver Vamos a bailar Eso Y siempre con Eber Y siempre con Eber Soto ¡Cantando! ¡Cantando! A ver, levante la mano La sigas con poquita de caramelo ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Ojos de fuego, poquita de caramelo Cuando caminas, el frío desfallece Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a ti ¡Cantando! Cuando caminas, todos suspiran por ti ¡Ay, ay, ay! Y siento celos cuando corrías con él ¡Y de ser! Más allá, amor No resistas tu ansiedad Deja que te puedo amar Serás mía, siempre mía Y todas las chicas bailando ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! Y no va a ser Y nos vamos Para la gente de Biscotecas Caribe Señora Ana Para mi lado En la vida rinconada ¡Qué rico frío que hace! ¡Ala, la, 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 la! Ojos de fuego Poquita de caramelo Cuando caminas Siento yo desfallecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspira por ti Y si en tus celos cuando corrías Con que eres allá, amor No resistes tu ansiedad Deja que te puedo amar Serás mía, siempre mía Seguimos, seguimos bailando Las canciones que nacen del corazón Y para ti Esto es tu sentimiento Felipe Ramos El maestro de maestros Y para toda la gente linda de Lomba Juliaca Pono Yunguyo Desaguadero Bolivia Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu corazón, eres tu corazón que me hace vivir Ya no llores Ever Y grabando estamos En estudios Yo Eri Seguimos bailando Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu corazón que me hace vivir Para ti Amar Conturi ¿Dónde está la mancha más alé, señores? Arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la gente Quellacucho Huecavelica Cajamanca Juanuco Huancario Muévete, muévete No seas así Muévete, muévete No seas así Muévete, muévete No seas así Para Pichón Producciones Y el espacio de los calles Chiquita Y dice No tenemos por qué parar No somos grandes Somos humildes Y dale, dale ¡Rusca ya! ¡Baila, baila, baila! ¡Rusca ya! ¡Vos te gusta la luz! ¡Rusca ya! ¡Solo por aquí! ¡Rusca ya! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Cántalo, cántalo! Si una linda muchacha ¿Y qué pasó? Mejoré de su hermosura Si ahora Quisiera yo decirle ¿Qué cosa es? Que al mirarla Me pongo a soñar ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, por favor! ¿O si una linda muchacha? ¿Y de dónde? Me enamoré de su hermosura Si ahora Quisiera yo decirle ¿Qué cosa? Que al mirarla Me pongo a soñar Para toda mi gente linda De la selva central ¡Sapampa, Villarrica, Chachamayo, Subaúz, Ruscaya! ¡Santipo, San Martín de Pangoa! ¡Y toda la selva central! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Esa es bella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero guía Esa es bella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero guía Para toda la muchachita De la costa Sierra Y la selva Sabe que no somos Luzcaya Uno y dos Uno y dos Uno y dos Si brindamos Si brindamos ¿Sabes? Esa es bella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero guía Esa es bella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero guía ¡A bailar! ¡El pasito, el pasito, chicos! ¡A ver, a ver! ¿Y cómo dicen? ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Ruscaya! ¡Ao! Señoras y señores Esto se llama La calidad Originalidad De la cumbia Sureña Y esta vez Te canta ¡Ener! ¡Shopo! ¡Agrupación! ¡Shopo! ¡Shopo! ¡Ris! ¡Calla! Yo te engañé También te mentí Y me aburlé de ti Nunca pensé que escondida Salías con otro ¡Qué casualidad También tú me engañabas a mí ¡Baila, baila! ¡Qué casualidad También tú Te burlabas de mí ¡Cómo dicen! Tú me engañaste Siempre mentiste Te burlaste ¡Cantamos a ver! Sin embargo En mi escondida Salía con otra ¡Baila, baila! ¡Qué casualidad También yo Te engañaba a ti ¡Otra vez! ¡Qué casualidad También yo Me aburlé de ti ¡Baila, baila! ¡Qué casualidad! ¡Qué fatalidad! ¡Qué casualidad! ¡Perdón! ¡Qué casualidad! ¡Fue una tristeza! ¡No hay casualidad! ¡Luis y Nancy! ¡La familia! ¡Serrano! ¡Arpi! ¡Sabe quiénes somos! ¡Adiopación! ¡Luz Caya! Siento tu perfume En mi amanecer Cantida y sirena Niña cantadora Quiero ya tenerme Muy cerca de mí Así podría amarte Con sinceridad Ese pasito se baila ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Baila, baila, baila, baila! Quiero tener este cerca a mí Quiero tener este junto a mí Y viviré solo para ti Por ti Quiero tener este entre mis brazos Acariciar a tu lindo cuerpo Y vivir solo para ti Por ti Solo por ti Alfredo Soto Y para mi mamita Alejandrina Soto Y para mi pequeño Donde sale lo que levanta Y la mano para arriba ¡Arriba, las palmas! ¡Arriba, las palmas! ¡Arriba, las palmas! ¡Arriba, las palmas! ¡Tapadito, chevere, chevere! ¡Papadito, chevere, chevere! ¡Papadito, chevere, chevere! ¡Y lo canta E bande! Guía, chiquilla ¿qué es lo que hiciste? Yo en la noche este día pienso en ti Ay, mujercita que me abraces yo No sé qué me pasa Estoy loco por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me han dicho que eres hechicera Hechicera, hechicera Y mira como baila la gente A ver, a ver, a ver Vamos bailando Ruscaya Vamos gozando Ruscaya Vamos bailando Ruscaya Y mira como baila la gente A ver, a ver El pasito, el pasito El pasito, pasito, pasito Cinturita, caderita, cinturita Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera, hechicera Hechicera Cada momento pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Me han dicho que eres hechicera Hechicera, hechicera Y después, agrupación Ruscaya Y todo, cinturita, caderita, cinturita, 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 cinturita Les diré también Les diré también Que son casos anecdóticos Conocí un amor aparentemente bueno Como dice Jamás imaginé De sus adiós Toma los juegos Cántalo, Eder Todo lo que ella me decía Todo, todo la creía No sabía que ella me fingiría No sabía que ella mentía Ella jugaba con mis sentimientos Ella siempre se burlaba de mí Pero un día descubrí Era nada menos que un juego de azar Era hermosa pero mentirosa Era bonita pero que maldita Era coqueta pero que coqueta Era guapetona pero juguetona ¿Cómo dice? Juguetona encantadora Juguetona conquistadora Juguetona estampadora Juguetona abusadora De la pluma del maestro Franco Rojas Canta Eder Era hermosa pero mentirosa Era bonita pero que maldita Era coqueta pero que coqueta Era guapetona pero juguetona Juguetona encantadora Juguetona conquistadora Juguetona también moledora Juguetona muy devoradora Y usurpadora Seguimos, 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 seguimos ¿Cómo dice? Hoy me propone ¿Perdón? Prueba de amor Muy temprano, muy temprano Chiquita Por mi madre Por a los reyes de la curva Y grabando En estudio En estudio Yo Y yo a ti te miro Y tú a mí me miras Y yo te sorrio Tú me sorrirás Y otra vez Y otra vez Y yo te contemplo Tú me decís Tú me decís ¿Qué? Ambos queremos Prueba de amor Saltamos arriba ¡Ey! ¡Ey! Saltamos, saltamos ¡Ey! ¡Ey! Saltamos, saltamos ¡Ey! ¡Ey! Saltamos, saltamos Y el pasito ¡Cinturita, cadherita, cinturita, cadherita, cinturita, cadherita, cinturita, cadherita ¡Ey! ¡Ey! Bendos Somó y Raicu Presenta A la agrupación Ruscaya Ever Somó Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' aquí Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, pasito, pasito Y mira como canta, el ver Cuando dijiste amarme por siempre, dijiste que nunca me olvidaría Me lo haré tocando tu vientre, con caricia, besando tu boca Yo creí en tus palabras, tu mirada me traicionó El hijo que empieza, por Dios, pensé que era mí Y como canta la gente Embarazada, chistada, no lo sabía Que razón tuviste para mentirme así Embarazada, chistada, no lo sabía Que razón tuviste para mentirme así Y donde está la gente más alegre Y donde está la gente más alegre Donde las palmas, arriba, arriba Y un pasito, chévere, chévere Un pasito, chévere, chévere Un pasito, chévere, chévere Y en el cielo está Reinaldo, chobanazo Embarazada, chistada, no lo sabía Que razón tuviste para mentirme así Embarazada, chistada, no lo sabía Que razón tuviste para mentirme así Y la gente más alegre con las palmas, arriba La gente más alegre con las palmas, arriba La gente más alegre con las palmas, arriba Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar Y vamos a gozar Agrupación Cervecita, cervecita, haz que le olvide Aquellos malos momentos de mi vida Vivando cervecita junto a mis amigos Hoy quiero olvidar la pena es el amor Cervecita, cervecita, no quiero recordarte Cervecita, cervecita, haz que le olvide Cervecita, cervecita, no quiero recordarte Cervecita, cervecita, haz que le olvide ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la chela, hasta arriba Una cervecita, y otra cervecita Una cervecita, y otra cervecita Cervecita, cervecita, no quiero recordarte Cervecita, cervecita, haz que le olvide Cervecita, cervecita, no quiero recordarte Cervecita, cervecita, haz que lo olvide Roger, Noemí y el pequeño Kepler Bailando está, gozando está Con Ener Sonco ¿Sabe quiénes somos? ¡Ruz! ¡Gaida! ¡En vivo, vivo, vivo! ¡Y dolen a la cervecita, compadre Wilfredo Calanza! Ahora que te vas, tengo ganas de llorar Pero nunca me verás llorar por tu amor Ahora que te vas, tengo ganas de llorar Pero nunca me verás llorar por tu amor Cantando Si te vas, te vas, te alejas y me dejas Mas ya nunca me verás, porque nunca volveré ¡Otra vez! Si te vas, te vas, te alejas y me dejas Mas ya nunca me verás, porque nunca volveré Y al grito de la chica Y al grito de la chica Nunca lloraré por tu amor Espero, espero que seas feliz Si a lo llores, si a lo llores Si a lo llores, eres Si te vas, te vas, te alejas y me dejas Mas ya nunca me verás, porque nunca volveré Si te vas, te vas, te alejas y me dejas Mas ya nunca me verás, porque nunca volveré Y grabando con estudios Yo, Erick, Juliaca, Perú ¡Socoy, Raipú! De la mano con Eder ¡Seguimos bailando! Las canciones Que nacen Del corazón Y para ti Esto es Tu sentimiento ¡Feliz de Ramos! El maestro de maestros Y para toda la gente linda de Lampa ¡Juliaca! ¡Puno! ¡Yungurio! ¡Desaguadero! ¡Bolivia! Tengo ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre En tu regazo Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir Ya no llores Ever Y grabando Estamos En estudios Yo Erick Seguimos bailando Eres mi vida Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Y mi estrella Y la gente No sumo grande Somos humilde Y dale, dale, dale ¡Rusca ya! ¡Venga, baila, baila! ¡Rusca ya! ¡Vos te gusta avanzar! ¡Rusca ya! ¡Solo para ti! ¡Rusca ya! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo! Como si una linda muchacha ¿Y qué pasó? Me enamoré de su hermosura ¿Y ahora? Quisiera yo decirle ¿Qué cosa era? Que al mirarla Me pongo a soñar Dilo, 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 por favor Como si una linda muchacha ¿Y de dónde? Me enamoré de su hermosura ¿Y ahora? Quisiera yo decirle ¿Qué cosa? Que al mirarla Me pongo a soñar Para toda mi gente linda De la selva central Zapampa, Villarrica Chanchamayo ¡Solo para vos! ¡Rusca ya! San Pipo San Martín de Pangoa Y toda la selva central ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Es rebella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero ella Es rebella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Quiero ella Es rebella y tan linda Yo quiero su amor Yo quiero su amor Y cuantos están tomando cerveza Y cuantos están tomando ¡Calla! Y cuantos están tomando decisiones ¡Salud, salud señores! Si no tienes nada que tomar ¡Toma soldier!